Bienvenidos al mundo de las calacas. Pues si amigos, en esta ocasión pues vamos a intentar ver como se puede pasar este piso de las parcas. Tenemos, bueno, yo tengo en este caso solamente a la única parca que está en 6 estrellas que es este tipo llamado Thrain. Y lo demás pues simplemente intenté ver si se pueden hacer un buen equipo para darle pues una pequeña ojeada. Es mucho escándalo, que comience la intro. Bien, como te dije pues vamos a echarle una pequeña ojeda así, para ver si nos podemos pasar este piso. Aquí como ya te habrás dado cuenta pues se entiende que los que vas a usar como segundo despertar también deberían estar maxeados. Con runas por supuesto, para que así pues tu piso sea más sencillo de matar. Porque si solamente intentas hacerlo con 3, a menos que seas pues un chino y tengas runas pero muy mamadísimas. No creo que lo puedas pasar, pero con 4 estoy seguro que sí. Que todos tus monstruos pues estén runeados. Acá ni siquiera estoy con la configuración para ver que hace cada torre. Al menos pues la parca, la parca digo, al menos la parca se ve bastante cholona, ¿verdad? Sí, tiene una buena apariencia. Ok, vamos a ir avanzando de poquitos y pues para ver si este equipo es más que suficiente. Sigamos. Una vez más, ¿por qué estoy usando esos? Pues obviamente porque son de tipo farmer. Bueno, a excepción de Orochi, pero pues es el único creo que puedo acoplar ahí porque pues es de tipo HP por alguna razón. Ya que Contuas a veces clasifica pues a los monstruos como si estuviese borracho. ¿Por qué lo hace así? No tengo idea. A mí, no me digas, ese no es asunto mío. Así es amigos, Contuas después de tantos años pues aún no clasifica bien a sus monstruos. Debido que pues aquí claramente tenemos un ejemplo muy simple. Orochi, técnicamente es un ninja, debería hacer ataque como sus hermanos, pero no. Contuas le suda a los... Y dice, ah, voy a hacer a Orochi de tipo HP. ¿Por qué? Que baje Dios y lo diga. Porque yo no lo sé. Ok, al menos acá sí se pueden meter pues venenos. Esa torre bloquea efectos, ok. Esperemos, bueno, asumo que el último elemento pues va a ser de tipo agua, ¿no? ¿O no? Porque si no pues Orochi ahí vamos a tener que cambiarlo. A ver, sigamos. Y sí, si me vas a preguntar, Federico, ¿cuál crees que es el mejor, bueno, la mejor parca de la 5? No es que me parezca una mejor, pero hablo en cuestión de interesante. Interesante, por ejemplo, me parece Emos. No, me corrijo. El de luz es... Prom. Prom justamente en este piso de aquí, porque como dije hace rato, bueno, no sé si lo dije. Su básico resiste, o sea, atraviesa los efectos que resisten la muerte. Mijo, Triana, Wadam, cosas así. Hasta Teomars. Y tiene un ataque bases a Sarutolof, me fijé, 955. Es mucho, pero... Ni siquiera Zairos ni Lushen tienen esos ataques. Casi, casi, casi es tan alto como los Fenix. Sigmarus tiene 980, si no me equivoco, y pues es mucho. Pero, pues ya sabes que todo pro tiene su contra. En este caso, esa porquería de ahí, pues tiene un HP muy bajo. Como todo Nuker, por supuesto, ¿no? No creo que veas un Nuker, pues, con mucho HP y mucho ataque. ¿Hay así o no hay? Creo que no, ¿verdad? Y si lo hay, pues, házmelo saber. A ver acá. Sí, me parece que aquí, pues, está bastante simple. Ahora sí vamos a ver qué tal se ve, o qué tan difícil está, pues, el último piso. Que asumo que es el de agua, ¿o no? A ver. O la oscuridad. Agua, justamente, ¿verdad? Vamos. Aquí ya, si no funciona, pues, entiendo que debo cambiar a Kamun. Porque, pues, él técnicamente está sobrando. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, ese fuego, ¿no? Es obvio. Obvio, ¿no? Él es de tipo soporto, si no me equivoco. Así que voy a ver si es que pierdo. ¿Quién podría ser su reemplazo aquí? Ya que, por lo que veo, estas cosas también estunean. No, congelan, ¿verdad? Oye, Bellerion, ¿por qué no lo curas a tu amigo perrito? Si es un perrito que está en dos patas. O sea, porque él camina, tú no. No lo quieres curar. Infeliz. A ver. Matemos a estos cristales. Bueno, acá, lamentablemente, pues, tú no puedes seleccionar a qué elemento matar primero. Pero, si no me equivoco, esos cristales son los que más joden. Ok. Entretente un poquito con mi perrito. Me quitaron al perrito. A ver. Chao. No. Bueno, no importa. Y, pues, obviamente, si me preguntas cómo reunir a la parca de oscuridad, si es que la tienes y la piensas subir, por ejemplo, para la Toa, Toa Hard y Toa Hell. Biofocus es la mejor opción. Para mí, por supuesto, ¿no? Él no se usa con Despair. Por supuesto. No, pues, hijito, rompe defensa. A ver. Esa torre, ¿qué hace? Me parece que acá está fácil. A ver. Me parece, digo yo. Me parece. Nada más. Orochi, pégale. Bien. Bien. Listo. Sí, me parece que este jefe es el más sencillo de los... Bueno, tanto de la parca. O sea, en comparación de la parca con Lulu. Sí. Y eso que, pues, aquí, Kamoon, me parece que está bastante... O sea, como sobrano, ¿verdad? Pero vamos a ver si tengo alguien más que pueda sustituirlo. Ah, no, que estoy hablando. Me falta un piso más. Qué imbécil. Es el quinto piso, claro. Este tipo de aquí. Vamos a probar. Qué baboso que soy. No me parece que este chico sea muy listo. Qué raro. Y te juro que mi mente estaba contando ya cinco pisos. Ya se me decía raro que no veía por ningún lado a la parca oscuridad. Oh, oh. Oh, oh. Dime que estas no estunean. O rompe defensa. Me parece que no. Mejor para mí. Ok. Cura Bellarion, por favor. Que me van a matar a puro veneno nada más. Bien. Chao. ¿Curas? ¿Puede ser? Gracias. Thank you. Thank you. Sí, porque si no me van a meter venenos como si estos tipos se alucinaran pues rica, ¿verdad? La ricolina es, a ver. Además aquí pues tenemos un poco del sustain del escudo de Camun. Y la curación por supuesto de Bellarion. A ver. Listo. Chao. Yo ya me estaba diciendo por qué es tan fácil el quinto jefe, ¿verdad? Siendo agua pues tenemos ahí una ventaja elemental bastante fuerte. Pero aquí, este tipo de acá, Thrain, pues primero debe meter sus venenos y luego recién querer hacer pues... Oh, no. Luego recién hacer su porquería de ese skill ahí. Porque primero debe estar con veneno y luego recién debe meter su ulti. Pero bueno, pues no sé si su inteligencia es tan buena para hacer primero ese skill y luego recién hacer el último que se llama el Doomsday no sé qué. A ver. Ya, chao tú. Chao. Y pues aquí entiendo que de preferencia deberías tener a un Orochi Vampire o no sé. Ni siquiera me acuerdo cómo está. Al final tal vez lo muestre. A ver. Vamos. Pégale. Listo. Chao. Ok. Acá. Ok. Yo por alguna razón tengo seleccionada esa torre. Ay, mi hermanita. No. Creo que lo subestimé. Cura Bellarion. Cura. Cura. Cura la... Puta que te parió. Pero qué mierda. Este tipo se volvió loco o le dieron runas de tipo bio. No, ya sé que su básico pues hace que tengas... Hace que tengas, por supuesto, ese turno extra. Si es que mata, por supuesto. Aquí no estoy seguro. A ver. ¿Qué hace la torre de acá? Baja la barra de ataque. Ok. Bueno, creo que esa no es tan importante. La izquierda no me acuerdo qué hacía. Pero hoy este tipo se volvió loco, ¿no? ¿Te imaginas con un asbio? Si matas a uno, haces turno. Segundo, turno más y pues así. El ciclo se repite. Acá voy a ver a quién reemplazo o tal vez escojo otra torre. Porque así... Me la metió. A ver, pues vamos a probar esta forma. Ya que pues este mapa tiene la particularidad de que solamente puedes meter un monstruo de cada tipo. No puedes llevar dos nukers, dos healers y cosas así. Porque pues no te lo permite. A ver acá. También estoy pensando qué tipo de reemplazo podrías darle con Orochi. Pero como dije, el único que tengo para colocar acá es esa serpiente. Serpiente, ¿verdad? Hermeda. Pero dudo que ustedes tengan pues a esa serpiente. Sobre todo si eres un mid-game o early. Porque técnicamente pues esa serpiente es solo para tanquear y usarla como juguete nada más. Pero pues si tienes por ahí un Arfy que haga ese papel. Pues úsalo, por supuesto. Siempre lo dije. E idealmente pues haz que tus monstruos estén con full skills. Runas, por supuesto. Eso no hace falta que lo digan. O acá me quieren hacer un T.O.A. Me quieren meter veneno como loquita. Vamos. Métele. Y además como dije, mi Orochi pues lastimosamente no está con full skill ups. Para que pegue más y tenga menos tiempo en su cooldown. Ya. O lo menos. Bien. Estamos casi como nuevos. El tema en el GFS es que no me controle. Porque si me hace turno, me mete su veneno. Tiene un turno más. Y así. El problema es que el Oren aquí pues no se puede usar mucho. Acá tengo la torre. A ver. Frank. Ulti. Gracias. Ya mata esta torre. Bien. Ahora no sé cómo está seleccionada. Bien. No. Eso no. Au. Carambas. A la torre. Ok. Creo que ahí debí seleccionar al jefe. ¿Verdad? No importa. A ver. A rompe defensa pues. Veía. Allí a un lap. Espérate. 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 A la puta mar. Ya. Derecho o izquierdo. A ver. ¿Qué hacía el izquierdo? A ver. Déjame chequear. Sí. Continuar ya. ¿Qué hacía la torre de acá? Amete veneno. Con razón. Creo que después que. A ver. Déjame pensar acá. Creo que es más importante matar a la torre de la izquierda. Luego al jefe. Y al final pues la derecha. Porque como es solamente absorción de barra. Y si tenemos a Fran. Con inmunidad por supuesto. Pues no creo que nos haga mucho. ¿Verdad? Sí. Creo que aquí. Esto es. Esta es la mejor opción. Primero torre izquierda. Y después jefe. Y pues reza que tu Fran haga su ulti siempre. Y no haga sus payasadas. Porque si no. Pues la otra torre te va a absorber. Y no va a dejar que te muevas. Además pues sacamos un tiempo récord. Y es así como el Federico lo dice. Bien. Para que pues simplemente te vayas contento. Te enseño las runas. Fran está así. La verdad que no está tan fuerte. Pero pues es lo que hay. Orochi. Está con Fatal Destroy. Si puedes pues dale Vampire. Para que aguante. Emos. Bueno. Perdón. Frane. Me equivoco con Emos. Frane está así. Bio Focus. Me faltan más stats. Pero pues simplemente le di lo que me sobró. Además me faltan artefactos. Y finalmente Belladion. Así lo tengo. Bien. Dime tú más o menos. Si ya estás usando pues un equipo. Con cual estás practicando. O intentando pues pasar a este piso. El ulti. Y por supuesto. A qué parca vas a hacer tú primero. Yo no estoy seguro. Si hacerlo a él. O a la de luz. No sé. Simplemente yo pues. Lo voy a conversar con mi almohada. Eso sería todo. Suscríbete. Coméntame. Dame like nada más. Y por supuesto. Salúdame a tu. Calavera del infierno. Si, si no. Pues váyanse al carajo. Yo me voy.